Mestitlán es júbilo, es devoción, es amor a la Virgen del Refugio, la patrona de esta tierra que nació de la semilla de la esperanza, de la fe, puesta en la ternura de tu ser materno. Protégenos, Madre Nuestra, limpia nuestra alma, sana nuestras penas, libera nuestra carga, guía nuestro andar en el camino de la vida. Gracias Santísima Virgen del Refugio, bendícenos a tu pueblo, a este pueblo unido, que late con fuerza. Mestitlán, vida y amor por nuestra tierra mexicana. Mestitlán, vida y amor.